Anticipábamos campeona mendocina de malambo femenino, Francesca Tomera. ¡Vamos! ¡El mejor de mañana! ¡Hola! Bueno, hola a todos, habla la audiencia, ¿cómo están? Y bueno, muchísimas gracias por invitarme, estoy súper, súper contenta. ¡Ay, nosotras contentas! ¡Me mudo de estar acá con nosotros! Estuviste compitiendo con otras chicas de la provincia y sos la campeona provincial. Sí, por suerte, yo le quiero agradecer un montón a mi profe Marquitos que estuvimos ensayando un montón para llegar a esto. Y bueno, ahora yo voy como aspirante allá en Carlos Paz. ¿A campeona nacional? Sí, a campeona nacional. ¡Oh, qué lindo! Me encanta. ¿Y vos bailás desde re chiquita o no, Fran? Bueno, sos chiquita. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 11 años. ¡Claro! ¡Sos chiquita! Se podría decir que yo bailo desde la panza porque mi mamá... Se movía mucho. Porque mi mamá es profesora de danza árabe. ¡Ah! Y entonces ella bailaba con la pancita y yo estaba ahí adentro. Pero empecé a bailar yo a los dos años. ¿Y por qué baila? Porque si tu mamá baila danzas árabes, no tiene... Es muy distinto al malambo. Claro, muy distinto a las dos cosas. Mi mamá hacía folclore y mi papá también hacía folclore y malambo. Ajá. Pero yo en realidad empecé bailando folclore y todo eso y después vi a los chicos así como malambeaban. Yo digo, uy, están mal. Quiero hacer eso. Quiero hacer eso. Pero se me van a burlar los chicos o van a decir que yo soy un nene. Porque es una danza donde vemos más varones, Fran, ¿o no? Claro. En ese tiempo sí. Y entonces yo digo, no, 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 no lo voy a hacer, se me van a burlar todos. Ajá. Y después vi a Flor Álvarez en una vendimia. Sí, la reina de... Ella toda hermosa. Sí. Hermosa, así, zapateando y todo. Yo digo, no, mirá. Ahí está. Si ella lo puede hacer, yo también. Claro. Entonces ahí ella me dio ese empujoncito para hacerlo. Claro, y a vos te vemos desenvuelta, todo canchera. Porque estuvo ya en el programa de Susana Gimérez, chicos, a ver. Pero nada más y nada menos. Estuvo su paso por la televisión nacional. Qué lindo eso. Sí, la verdad. ¿Qué hemos experiencia o no? Sí. En el show de los pequeños gigantes, ¿cómo se llamaba? Sí, pequeños gigantes. Pequeños gigantes. Estuvo buenísimo, buenísimo la experiencia. Ese, en el casting entré con Malambo. Ajá. Justo hice Malambo y ahí entré en el casting. Y se hicieron un montón de preselecciones y después quedé. Ajá. Y me dijeron, bueno, vos vas a hacer una actuación de Tita Merelo. Ajá. ¿Y vos nunca habías hecho eso? A mí me gusta hacerlo, pero como para divertir a la gente. Porque yo no me dedico a eso. Ajá. Pero me encanta hacer reír a la gente. Así que yo, obvio, con estar con Tini, Santiago el Moro. Olvidado. Olvidado. Estar todos ellos. Yo hago cualquier cosa. Estaba Lissi, ¿quién más estaba jugado en esa época? Estaba Lissi, es verdad. Lissi, a veces. Sí, estaba Lissi. Y vos veías que pasaban así todos los chicos en los diferentes camarines. Yo, Lissi lo veo en la tele y está acá al lado. Claro, claro, no lo podías creer, muy chiquitante. Y ¿cómo preparas tu baile? Para el que no conoce cómo es el malambo, vos te parás, te ponen la música, tenés un equipo que te acompaña, una coreo, te lo arma, no es lo que te sale en el momento. ¿Cómo es? No, bueno, tiene una preparación bastante larga. Yo tengo a mis músicos, que son cuatro, que es Paul y Emi Pereira, Tavo Muruga y Seba Maure, que hoy solo pudieron venir dos, pero les mando besos a todos. Por supuesto. Y Marquitos Verdier, que es mi profe. Ajá. Y eso lleva bastante entrenamiento, también tenés que, así como... Ay. Mucha preparación. Bueno, mucha preparación física. Claro, sí, sí. Y también tenés que preparar todas las mudanzas y todo eso. Ajá. ¿Qué son las mudanzas? Mudanzas son zapateos. Ajá, ajá. Tenés primer bloque, segundo bloque y tercer bloque, los tenés que preparar todos. Sí, sí, sí. Contraste tu vestuario, porque es impresionante. Sí, sí. Ay, está bellísima. Ay, muchas gracias. Me lo diseñó mi mamá este. Así que, beso también a ella. Beso también a ella. Beso también a ella. Beso también a ella. Qué importante que es el aguante de la familia, ¿no? Sí, total. Cuando uno es artista, para que te acompañen, para que estén con vos. Sí, eso se lo agradezco un montón, porque toda mi familia me ha estado apoyando, mis abuelos, mi mamá, mi papá, mi hermanito, mi hermano Santi, siempre es el que me aguanta. Anda de acá para allá en las competencias. ¿Él también baila? Los actos. ¿A él también le gusta bailar? Él es futbolista. Ajá. Otro. Todo diferente. Desde todo un poco. Bueno, y la familia me imagino que te va a estar acompañando pronto a Carlos Paz en esta competencia nacional y aprovechamos que está el teléfono en pantalla, porque Fran necesita la ayuda de todos los mendocinos para financiar este viaje, porque imagínate, tiene que viajar ella. Son músicos, es todo un costo. Todo un chiquito. Sí, estaría buenísimo que como mendocinos podamos apoyar a nuestra gran pequeña artista que nos va a estar representando ahí a nuestra provincia. Sí, claro. Bueno, eso, yo les quería pedir a la gente que por favor si pueden colaborar con algo, no les digo que pongan un montón de plata, sino que con una colaboración pequeña ayuda mucho. Sí. Entonces, eso, con lo que puedan colaborar va a estar perfecto. Muy bien. Y yo voy a dar el 100% allá en Carlos Paz. ¡Ay, qué linda! Para representar bien a Mendoza y que Mendoza esté orgulloso de ser. Pero mira, ya lo estás haciendo. ¡Qué linda! ¡Franc! 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 Yo voy a decir Franchu, mamita. Yo tengo una francheca también, no puedo decirte Franchu. ¿Cómo es la competencia? ¿Contra quién competís? ¿Ya conocés más o menos a los chicos que van a estar ahí? A tus contrincantes. Ajá. Has estado viendo y diciendo, esto no lo vamos a hacer, nos vamos a vestir así, mamá. ¿Cómo es? No, sí, yo compito con todas las nenas de categoría menor, yo soy categoría menor, con todas las nenas de cada provincia. Claro. Y con tras la de Córdoba, con tras la de Salta. Ajá. Y sí, más o menos sé. ¿Las conoces? Más o menos, porque yo soy muy nueva en esto del malambo. Ajá. Así que, más o menos, y bueno. Pero, 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 bailás de chiquitita. O sea, ¿por qué decir que eso es muy nueva en la parte de la competencia? En la parte del malambo. Ah, bien. Porque competencia he tenido, va a estar en varias competencias. Pero en otros ritmos. Claro. En árabe, en hip hop y todas esas cosas. Ah, de todo. Vale de disciplina. Impresionante. Yo hago boleadoras, malambo, árabe, hip hop, free dance. Ahora yo estoy en una compañía de remanencia, que ahí me dan jazz contemporáneos, saltos, giros, de todo. Te estás formando ya. Y sí, me encanta ser una bailarina completa. Claro, uno nunca sabe. Claro. ¿Cómo te imaginas cuando seas más grande? ¿Qué te gustaría ser vinculado a la danza? ¿Participar en una vendimia? ¿Cómo te ves? ¿Ya participaste en una vendimia o no? Sí. Ay, tremendo. Tres centrales y no sé cuántas departamentales. Ay, claro. Yo quiero hablar con tu mamá y que me dé la receta para tener una francheca. Qué hermosa. Por favor, impresionante. Bueno, Fran, te deseamos todos los éxitos en esta competencia. Sabemos que nos vas a representar con todo a los mendocinos. Así que ahora ya la vamos a invitar a que se prepare. Ya se va a sacar el micrófono y todo lo que le hemos puesto para poder actuar con sus músicos. ¿Al medio ya se tiene que ir o para qué? Ah, no, le tienen que quitar el micrófono primero, me dicen. Así que ahí la va a estar esperando el sonidista. Que se prepare. Qué bella la vestimenta. No, es que yo me da la sensación, viste, de Mary Poppins, de esa onda también. Sí, preciosa. Aparte el vocabulario, para tan chiquita. Sí, creo que lo voy a hacer en el lugar, chicos. Sí. El año que viene tenemos una francheca acá sentada en el lugar de baño. Ya sabemos por qué. Es una genia, muy talentosa. Muy talentosa. Y la mamá ayudándola, la abuela acompañó. Qué genial. Qué fundamental que se la pongo a la familia para que los chicos puedan cumplir sus sueños, para que puedan viajar, presentarse, estar. Y Fran es el gran ejemplo de esto. Y qué sano, ¿no? También porque el baile es re sano también. Para los chicos, inculcarla a los chicos desde chiquitos. Sin dudas. Estas cosas, estas disciplinas, me parece que suman muchísimo a la provincia. Y cada vez más jóvenes de esta generación que estén interesados por nuestras raíces y el folclore. Eso me parece fantástico. Eso es muy importante. Que sigan perpetuando lo nuestro a lo largo del tiempo, me parece súper valioso. Claro, que lo vayan llevando ellos a su futuro, tal cual. Y que las nenas vayan ganando espacio en lugares que en un momento fueron de varones, como ella destacaba. ¿No? 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 ¿No lo dijo también? No se animaba porque era mujer y lo hizo. Y lo hizo. Clarísima, clarísima. Y ya la tenemos preparada, entonces sacó el micrófono, todo está lista en el centro de la pista. Francesca Tomera con nosotros. Vamos. En la pose. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!